abrimos la mesa de este lunes. Voy saludando entonces a Martín Couto. Buen día. Muy buenos días. Juan Gavito, ¿cómo te va? Buen día Emiliano y audiencia. Gonzalo Baroni. Buenos días a todos, ¿cómo están? Y Odenil Sartuque enseguida se incorpora. Vamos a no quedarnos solo en el tema del fin de semana. Vamos a hablar también de asuntos nacionales, pero ahora les propongo conocer la mirada de ustedes a propósito de esta situación que era motivo recién de examen junto con Susana Mangana y Rafael Mandres. ¿Qué es lo más nuevo? Las fuerzas de seguridad realizaron 168 allanamientos en Francia después de los sangrientos atentados del viernes en París. Detuvieron a 23 personas, dejaron a 104 bajo arresto domiciliario, encautaron 31 armas de fuego, según dijo hoy el gobierno. El ministro del Interior, Bernard Caseneuve, indicó que la amenaza de otros atentados sigue siendo elevada. Los 104 individuos que quedaron en arresto domiciliario son objeto de una particular atención de nuestros servicios, precisó el ministro Caseneuve. Entre las 31 armas halladas en los domicilios de las personas consideradas sospechosas por distintas razones, había 19 armas cortas, 8 largas y 4 armas de guerra. En uno de los allanamientos cerca de Lyon, se confiscó un lanzacohetes y un fusil Kalashnikov, según precisaron fuentes cercanas a la investigación. Desde acá, desde Montevideo, las primeras reacciones de ustedes, ¿cómo fueron este viernes, este sábado, ahí con los hechos todavía candentes? Martín. Y en primer lugar de espanto, sin lugar a dudas. El terrorismo nunca es un medio válido para absolutamente nada, es un horror. Y además el problema del terrorismo, el sentido del terrorismo no es cuánta gente mata, sino cuándo terror, valga la redundancia, genera. Es decir, el sentido del terrorismo no es tanto cuántos mató, sino el estado de situación y de opinión que generó, en este caso en la sociedad francesa, en particular en los habitantes de París, y que sigue generando, digamos, esa sensación de desprotección, esa sensación de que en cualquier momento algo puede suceder, algún ataque puede ocurrir. Y eso es lo realmente grave para los efectos graves, además de las muertes del terrorismo. Y además las reacciones que genera, ¿no? Es natural que ahora aparezcan reacciones de xenofobia, de racismo, y que compliquen aún más una convivencia en sociedades europeas, en particular la francesa, que siempre ha tenido problemas con la cuestión del racismo y la xenofobia. Y además lo último para esta primera intervención es decir que esto es un espanto y hay que condenarlo, pero sepamos que este estado de terror permanente de no saber cuándo puede caer una bomba, lo viven los ciudadanos y ciudadanas sirias, los civiles, ciudadanos iraquíes y de otros lugares de Medio Oriente, constantemente. Entonces este es un problema que nos tiene que permitir el horror por estas muertes, que tal vez las sentimos más cercanas porque son personas más parecidas a nosotros, porque son religiones similares a las que nosotros profesamos, nos tiene que permitir ver todo el problema, es un problema global y saber que esto es, en el caso de los ciudadanos franceses, una excepción y la regla para otro montón de ciudadanos del mundo. Vamos contigo, Gonzalo. Sí, comenzando, esto es el rechazo más enfático a todo tipo de terrorismo. Me parece que en esta mesa y prácticamente con todos los que hemos hablado estos días, no hay nadie que realmente le aterrorice. Justamente la palabra terrorismo nos lleva a tener este rechazo profundo, que en primer lugar, el primer rechazo es porque es una sociedad muy parecida, porque en algunos lugares, en algunos espacios que me ha tocado discutir al respecto, porque ha sido un tema bastante candente, la sociedad parisina es muy parecida en algunos aspectos a lo nuestro, mucho de lo que somos los uruguayos, mucho de lo que somos los montevidianos, mucha de la cultura actual es muy francesa, muy parisina. Entonces ver esas cosas es como haberlo visto acá, es como haberlo visto en cualquiera de nuestras calles. Entonces capaz eso nos llega más, nos toca más y nos duele mucho más. Sí, hay que pensar en los blancos que eligieron los atacantes del viernes, ¿no? No fueron seleccionados al azar, había todo un simbolismo detrás, ¿no? Por un lado un estadio donde estaban jugando dos selecciones de fútbol, Francia y Alemania. ¿Y qué selecciones, no? Por otro lado un recital de heavy metal a cargo de un grupo de Estados Unidos, ante un público básicamente joven, no solo joven, pero básicamente joven. Y después bares y restaurantes donde la gente simplemente comía, bebía y charlaba, ¿no? La vida común. Una tarde, una noche tranquila, normal, en un París multicultural, que en algunos aspectos, como algo destacaba Martín, no han sabido de pronto incorporar estas culturas un poco diferentes que hoy en día hay una reacción bastante difícil. Lo que sí en esta primera intervención quería dejar en claro es que rechazo enfáticamente el terrorismo, pero teniendo, sin dejar de lado y teniendo cuidado, que también hubo otro atentado en el Líbano, ¿no? En el Líbano también hubo un atentado muy difícil y que capaz tuvo menos repercusión para nosotros. ¿Por qué? Por lo que comenzaba en mi intervención. Que capaz es una sociedad un poco distinta, más allá de que nosotros tenemos muchos libaneses, es una sociedad distinta y que capaz no la vemos tan directa y es menos mediática. Pero tengamos cuidado que hay muchos tipos de terrorismo que están sucediendo todos los días y que lo tenemos que rechazar a todos. ¿Vamos con Juan ahora? Sí, por supuesto, es muy fácil estar de acuerdo en este rechazo visceral contra la barbarie, pero creo que nos repetiríamos mucho si nos mantuviéramos en eso. Yo creo que hay que reflexionar un poco más respecto de que algo mal debe haber estado haciendo la humanidad durante todo este tiempo para que en nombre de la religión, básicamente, o de principios religiosos, se esté llegando a este extremo, que estoy seguro que ni Mahoma ni Cristo justificarían, visto esto desde su propia perspectiva. Pero creo que también nos sitúa en lo que en otras épocas y en otros lugares se ha planteado como una dicotomía en relación a cómo enfrentar a esta gente que indudablemente está equivocada, por decirlo de la manera más suave, que es aquella historia de los halcones y palomas. Es decir, hay que ser proactivo, hay que aplastar, hay que matar o hay que tolerar y quedarse a la espera de lo que pase. Realmente es muy, muy difícil encontrar ese punto de equilibrio y seguro, es fácil también criticar e imputar culpas del otro lado, en el sentido de decir, bueno, la culpa de esto la tienen los que se suman al imperialismo y han estado tirando bombas indiscriminadamente, ven, esto es lo que cosechan. Y del otro lado van a decir, vieron, si hubiéramos estado más activos, esto no se nos hubiera venido a un otro propio jardín a tirar bombas nada menos que a un país de acogida como es Francia que tiene enorme cantidad de gente inmigrante de Oriente y de vertiente musulmana, desde ya que no extremista. Entonces, yo personalmente es un dilema que no tengo resuelto, pero por último, y esto sí quisiera después profundizar, me preocupa mucho que inevitablemente pierde la humanidad y nos vamos yendo a la barbarie todos en el sentido de que, justificado por esto, empezamos a tolerar que se avasallen derechos humanos que en situaciones normales no toleraríamos, es decir, no se ve tan mal la tortura, no se ve tan mal las escuchas telefónicas, no se ve tan mal los guantánamos, por decir algo, porque claro, frente a una cosa tan repudiable, parecen males menores, pero quien pierde, pierde toda la humanidad. Y el gasto, ¿no? El gasto. Hay veces que perdemos conciencia de cómo hemos ido incrementando los países del mundo, incluso un país como Uruguay, el rubro destinado a efectivos dedicados a la seguridad y equipamiento dedicado a la seguridad y la prevención, ¿no? Eso nos conduciría a otra reflexión, que es el gran negocio de las armas y del comercio. Sí, sí, las armas y todo lo conexo. Y todo lo conexo, porque esta gente no viene con un garrote y en sandalias a pegar, viene muy bien equipada y hay alguien de occidente que ha ganado mucho dinero. Claro, esa gente que comete los atentados terroristas está muy bien equipada y genera esta lógica, este círculo vicioso de que hay que equiparse del otro lado, etcétera, ¿no? Yo creo que si algo se puede concluir de esto es que en esa región y en estos conflictos en particular, nada es lo que parece. Yo no voy a sumar, digo, porque ya lo han dicho y uno comparte el espanto que producen las muertes y todas las muertes, ¿no? Todas las muertes, porque al día siguiente Francia estaba bombardeando Siria, donde mueren niños, o sea, es terrible. Ahora, ¿qué es lo real acá? Por ejemplo, ¿qué es el Estado Islámico? Si nos preguntamos, ¿qué es el Estado Islámico? Bueno, yo no lo sé, realmente no sé exactamente quién, recién estaba escuchando el programa de la conversación muy interesante entre Susana Mangana, Mandresi y tú, Emiliano, y claro, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo esto surgió de la nada, de golpe, en pocos meses se apoderó prácticamente de territorios sirios y de territorios iraquíes y enfrenta a todas las potencias del mundo y nadie lo destruye? Algo extraño hay ahí, digo, realmente cuesta creer que un grupo, una organización prácticamente militante pueda enfrentarse a Estados Unidos, a Francia, Alemania, al gobierno sirio, al gobierno iraquí, y no pasa nada, y cada vez avanzan más y cada vez crecen más. Yo tengo la impresión de que eso es una construcción que tiene una finalidad, que es la de legitimar el ingreso de tropas occidentales y de fuerzas occidentales en esa región. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos muy poderosos que les interesa controlar esa región. Y creo que el Estado Islámico de alguna manera fue creado con la finalidad de legitimar ese tipo de invasiones. ¿Fue creado por quiénes? Bueno, no sé quién exactamente lo financia. Me consta que los estados que dicen combatirlo no lo combaten eficazmente, empezando por Estados Unidos, Francia, de hecho crece cada vez más, avanza cada vez más. Rusia entró y les pegó un sosegate porque aparentemente... Y todo el mundo calladito la boca, pero resulta que Rusia en un día lo frenó mucho más de lo que lo habían hecho durante meses todas las demás potencias occidentales. Algo sospechoso hay ahí. Mi impresión es que los gobiernos de las grandes potencias occidentales están comprometidos con intereses a los cuales les viene bien que el Estado Islámico sea el cuco de la región y justifique intervenciones. Creo que hay que tener claro que Francia es un país que está en guerra, no es que fue atacado sorpresivamente, está en guerra. Si tú todos los días bombardeas una otra región del mundo, estás en guerra con esa región del mundo y es esperable que ocurran cosas de este tipo. Y que el primer responsable al que deberían mirar los franceses es el propio gobierno que está haciendo ese juego, que interviene militarmente al servicio de intereses que no son los de los franceses. Porque hay otro tema y es el enorme, lo decía recién Juan, el enorme negocio de la guerra, la enorme transferencia de recursos públicos que se ha hecho hacia las empresas que fabrican armamento, hacia los que venden sistemas de seguridad. Es decir, de alguna manera increíble los ciudadanos franceses o los ciudadanos norteamericanos están pagando las balas, no, no, pero están pagando efectivamente las balas, no, no, están pagando las balas con que los matan, o sea. En ese caso, pero digo, acá también estamos pagando, a nuestra escala, estamos pagando la cuota de todo ese sistema de seguridad cada vez mayor, ¿no? Sin duda, sin duda, pero ¿de dónde provienen las armas que usa el Estado Islámico? Resulta que son armas occidentales en su mayoría, vendidas por empresas. Por supuesto que hoy no vamos a poder ir a fondo con ustedes, en todas las derivaciones que seguramente querrían abordar, me interesa que pasemos a otros temas después, pero a ver, una segunda ronda rápida. Sí, en primer lugar decir que se ha construido un relato en donde estamos acostumbrados, ¿no? Occidente bueno, Medio Oriente malo, con ahora el agregado de Occidente bueno, salvo Rusia, que aparentemente ahora sería, y nadie puede desconfiar de ese dato, uno de los de Occidente, porque en general en estos conflictos estamos acostumbrados a lo que decía Ben-Hir, a ver, el caso de Bin Laden es el más paradigmático, ¿no? Es una creación clarísima de Estados Unidos, entonces lo que decía Ben-Hir no es una hipótesis de un loco con cuestiones conspirativas. Pero para complejizar, 120.000 sirios huyeron de sus casas en los últimos dos meses, digamos. Entonces, ahí debe haber un Occidente malo también. Bien, y por últimas dos cosas. Primero, yo si hablamos de terrorismo, también quiero decir con claridad que para mí Estados Unidos es un Estado terrorista, igual de terrorista que el Estado Islámico. Exactamente igual de terrorista, aún con más responsabilidad por las dimensiones que ha tenido los efectos de las guerras promovidas por Estados Unidos. Y una última cosa, para cuestionar la tontería de pensar que lo militar trae la paz. El canciller francés, enseguida, después de los ataques y justificando el bombardeo, dice, uno no puede ser atacado duramente y no mostrarse presente y activo. Es tan tonto como cuando en el barrio a uno le pegan y si no pega y pega más fuerte, termina siendo acusado de miedoso, por decirlo en términos aceptables para una radio. Es decir, ni siquiera hay objetivos que tienen que ver con bombardeo acá, porque supuestamente entonces se articula la organización. Bombardeo acá porque no me puedo quedar atrás en esta escalada de violencia. Juan. No, yo voy a discrepar así radicalmente con esta última intervención de Martín y con parte de la de OENIR también. Empiezo por lo de OENIR. Sí es cierto que a lo largo de la historia siempre las grandes potencias se valieron o utilizaron alianzas con los grupos disidentes, digamos, lo vimos acá mismo en el Río de la Plata, ¿no? Para provocar división, para derrocar gobiernos, para poner en el gobierno aquellos grupos que entendían que les podían ser más funcionales. Pero no podemos soslayar el hecho de que hay un germen propio. Es decir, la gente que combate en el ISIS no son todos mercenarios, no están ahí por plata. Es decir, hay gente que realmente cree que la forma de convivir es arrasando al otro, que no hay espacio para dos ideologías, ni dos religiones, ni dos formas de pensar. Entonces, yo creo que dejando por aceptado los errores de Occidente, creo que hay que decir que hay allí también un germen del mal que tiene que de alguna forma ser entendido y ver de qué forma convivir. Como lo hay también en Occidente. Pero después, yo no puedo aceptar que se diga que Estados Unidos es un estado terrorista, porque es una democracia, mal que nos pese, es un país transparente, es un país que lo que ha hecho es defenderse. En otros casos ha utilizado todo su poderío económico y militar para intervenir y sacar provecho, y esa es la parte mala. Pero no podemos poner en el mismo... ¿Por qué intervenciones? ¿Por qué un femismo cuando hablamos de Estados Unidos? No, no podemos poner en el mismo nivel, digamos, a estas dos cuestiones. Y la prueba está en que ahora, en Francia, que teóricamente es la cuna de la democracia, donde nació el concepto de los tres poderes, donde hay un presidente que es socialista, como el señor Hollande, también es atacado. Quiere decir que terminemos con esta historia de que buenos y malos, y culpables e inocentes. Vamos a admitir que hay culpas repartidas, y vamos a decir que el terrorismo es malo, independientemente de quien lo promueva. Y vamos a tratar de mirar para adelante, en términos positivos, digamos, a partir de una cosa horrible como esta que ha pasado. Porque si no, es un discurso que se repite, y por eso, por ejemplo, el canciller Nink quedó en offside totalmente cuando dijo, nos vamos a alinear a la lucha contra el terrorismo. Y todo el Frente Amplio se horrorizó. Y bueno, pero termina de horrorizarse, y vamos a trabajar como humanidad, y no como partido. Quedan dos intervenciones para completar esta segunda ronda. Cambia un poco el orden, va primero a venir, y después Gonzalo. Yo creo que, primero, el concepto de que Francia es atacada, o Estados Unidos es atacado, no es real. La primera intervención militar en la región es de Francia. Es decir, Francia ya está bombardeando regularmente. A ver, ¿quién cercó y llegó hasta que lo mataron a Gaddafi? Fue la aviación francesa. Es decir, el tipo se escapaba, y lo persiguieron, destruyeron el convoy en el que iba, hasta que lo mataron. Es decir, decir que Francia es atacada, realmente es una transposición de los terrenos. No, no, en el episodio concreto me refería. No, por eso, pero en este episodio, sí, es un ataque de alguna manera del Estado Islámico. Si es que lo es. Hollande estaba muy seguro. Curiosamente, al ratito de haberse producido cosas, ya estaba diciendo que era el Estado Islámico, que sabían quiénes eran y dónde vivían. Cosa que me sorprende, digo, porque normalmente cualquier político responsable, antes de... Cuando ocurre algo totalmente inesperado, lleva algún tiempo hasta que le confirmen de dónde viene, no debería... Estaba demasiado rápido seguro de quién era el atacante, ¿no? Me parece que la idea de que esto es una cosa horrorosa que proviene del mundo islámico hacia Occidente, es una visión que no es real, en el sentido de que fue Occidente... ¿Te das cuenta de que tú incurriste en la misma contradicción y lo das vuelta? No los pueblos, no los pueblos, ni francés, no el pueblo francés, ni el pueblo norteamericano, directamente. Sí al elegir o tolerar gobiernos que operan a favor de intereses económicos que están... Concretamente, en este momento, en tirar abajo al presidente sirio, ¿no? Y yo creo que están usando al Estado Islámico para derrocar un gobierno que les molesta. Por eso lo dejan crecer. Muy caro, muy caro. Está siendo muy caro eso. No, no, pero... Pero se le fue la mano. Viene bien. Pero si además esa plata... Lo caro significa que el dinero del pueblo francés y del pueblo norteamericano va a parar a fabricantes de armas. O sea que lo caro es el negocio también. Gonzalo, con la última. Yo me refería a caro en vida, ¿no? Me parece que es demasiado caro que el Estado Islámico, si en algún momento fue impulsado, relativamente impulsado por potencias occidentales, les está saliendo muy caro. Así que tienen que pasar a la etapa de sinceramiento. Pero perdón, caro no, porque ¿cómo lográs tú justificar que el pueblo francés y el pueblo... Pero vamos a entendernos. Vamos a entendernos. ¿Cómo justificás tú que el pueblo francés y el pueblo norteamericano estén dispuestos a gastar plata y vidas en llevar la guerra a otro país? ¿Por qué justificamos...? Tienen que tener víctimas. Yo creo que somos objeto de una enorme manipulación, una enorme manipulación por la cual se nos hace conmover con muertes terribles para lograr que omitamos o provoquemos muertes terribles del otro lado. Falta lo último de Gonzalo. Yo creo, vamos a la parte de Occidente y demás. Yo creo que estamos ante... Voy a agarrar la teoría de Huntington de choque de civilizaciones. ¿Por qué? Por lo que expresaba Juan recién. O sea, nadie puede decir que Hollande no sea socialista. Podrá ser más o menos socialista, pero es socialista... Yo digo que no socialista. Bastante menos. De a uno, de a uno. Bueno, no sé, pero acá estaba todo el mundo festejando cuando ganó Hollande. Entonces, cuando un gobierno socialista también interviene y se alinea con las potencias malditas de Estados Unidos, Inglaterra y todo eso, en realidad es porque hay un problema en común que lo están encontrando que, paso a la segunda parte, hay algo que no supieron interpretar. A mí me parece que Occidente contra los no occidentales, porque a veces metemos a todos en Oriente y en verdad Oriente es demasiado grande y hay demasiadas, demasiadas cabezas. Incluso África, hoy en día, cada día es más musulmana y se dejó de lado, de pronto, algunos aspectos de la cultura puramente africana. Entonces, hablar solamente de Oriente y demás es Occidente y no Occidente. En particular Occidente creo que no ha sabido leer claramente. Ha apoyado... Esa es una visión muy occidental esa. No, no ha sabido leer, déjame terminar, no ha sabido leer en el sentido de que en algunos países interviene al que le conviene, interviene al que no le conviene. Yo creo que la intervención está mal en todos los aspectos. Me parece que en este punto, tomar solamente al Estado Islámico como algo aislado es un error, es un error por lo menos de las potencias occidentales. Y ahora voy a leer a qué define Occidente, ¿no? Porque nosotros hablamos de que permitimos, de que se permite, el Consejo de Seguridad está integrado por algunos nenes o algunos países que están fijos ahí, están clavados. Y nadie los... O sea, los cuestionamos, pero nadie los quiere cambiar. Acá, Rusia lo quiere cuestionar. Rusia lo quiere cuestionar porque quiere estar él, no porque quiere cambiar la democracia de la ONU, no porque quiere cambiar la forma de integrar. Entonces, todos nos quejamos, pero para integrarlo. Y ahora, otra pregunta que dejo en la mesa. ¿Hay una política o de Estado o del gobierno del Frente Amplio o de los uruguayos o del sistema político? No sé, no importa. ¿De qué vamos a hacer ahora que integremos el Consejo de Seguridad? Porque más allá de la OTAN, que lo integran unos países, que lo integran, hay una política seria. ¿Por qué? Porque ahora me parece que este caso, estos sucesos del fin de semana van a abrir un pantallazo muy grande en el cual el Consejo de Seguridad va a tener que actuar enfáticamente. 9 y 37 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!